y bueno amigos de redes habian visto a la loteria humana pues aqui esta miren el apache la chirena la chirena este grupo se llama los cachotos este traje ya lo habian explicado algunos años pero hoy lo vamos a repetir la muerte el grito de la cruzano la pierna, el palo el borracho aqui tiene la banda de la chacupan el buzo el cantante el bandante el palo 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 Gracias por ver el video.